Los problemas entre los sevistas y arsistas que los resuelvan pues ellos. ¿Qué tiene que ver comunidad ciudadana con ese tema? Aquí el tema de fondo no son créditos. Aquí el tema de fondo es autoprórroga. Aquí el tema de fondo es que el gobierno de Luis Arce Catacora quiere garantizar, quiere dar por bien hecha la autoprórroga inconstitucional. El que lo está haciendo crecer Evo Morales se llama Luis Arce Catacora. Es el gobierno que tiene una incapacidad de resolver los problemas. Si el MAS ha recurrido a lo que ha hecho, secuestro de nuestros parlamentarios, violencia desmedida y una sesión viciada de nulidad con todos los atropellos y vulneraciones, es porque lo único que le interesa en este momento es tener a un tribunal constitucional servil y un órgano judicial que le siga siendo funcional a sus intereses. Pero estamos exigiendo a Choquehuanca y le exigimos a Waitari que resuelvan de buena manera los problemas, pues que termine el cuarto intermedio, que defina cómo va a cerrar esa sesión donde tiene que discutirse la 073 y la 075. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Estamos en momentos muy importantes para comunidad ciudadana. La alianza de Carlos Mesa se fractura tras las vergonzosas sesiones de la pasada semana. Se cree que 18 de sus 39 diputados fugaron a las filas del arcismo. Muy buenos días, un agradecimiento a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria de la bancada parlamentaria de la Alianza Comunidad Ciudadana. Vamos a dar lectura a un comunicado al país y a la opinión pública. Comunidad Ciudadana repudia los actos del oficialismo, que de manera sucia están resguardando a los magistrados prorrogados, además de pervertir de una manera nunca antes vista la Cámara de Diputados. Comunidad Ciudadana al país. La Alianza Comunidad Ciudadana, con relación a los hechos ocurridos en el tratamiento de los proyectos de ley de créditos internacionales y autoprórroga de exautoridades del órgano judicial, comunica lo siguiente. Uno, repudiamos la actuación del gobierno de Luis Arce y del Movimiento al Socialismo, que para mantener su acuerdo con los consejeros y magistrados autoprorrogados ha pervertido al extremo la institucionalidad de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa, aplicando acciones delictivas como el fraude en las votaciones, el secuestro de parlamentarios por violentos grupos de choque, el hostigamiento por parte de personas ajenas a la Asamblea Legislativa y por funcionarios públicos masistas, además de la provocación, el insulto y las amenazas constantes a los diputados de oposición que soportaron con firmeza, valentía y convicción la presión y el acoso durante los cuatro días que duró la sesión. El diputado Urquidi señala que el Movimiento al Socialismo está desviando la atención de lo que realmente importa destruyendo la institucionalidad del país. Comunidad Ciudadana advierte dictadura. Dos, lamentamos que estas acciones reprochables del MAS que generaron la indignación no solo de los parlamentarios de oposición presentes, sino de todos los ciudadanos que pelearon por años defendiendo la democracia, haya contribuido a deteriorar la imagen de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además de haber desviado la atención del objetivo masista, que es la destrucción de la institucionalidad democrática del país para consolidar un régimen dictatorial que ponga en vilo la democracia en las elecciones generales de 2025. Comunidad Ciudadana anuncia que seguirá los trámites para quitar los curules de diputados a quienes acusa de haberse vendido al MAS para aprobar proyectos de ley del oficialismo. Tres, expresamos nuestra decepción e indignación por el transfugio de un grupo de diputados y diputadas de Comunidad Ciudadana, elegidos en 2020 con los votos de la Alianza y de su candidato presidencial, que hoy han decidido traicionar la confianza ciudadana y sumarse a proyectos políticos ocultos y siniestros que les ordenan apoyar las leyes del MAS. No será solamente el pueblo el que condene su obsecuencia, sino que nuestra Alianza, en cumplimiento de las leyes y por respeto a los ciudadanos que votaron por un liderazgo y unos principios determinados, va a demandar ante las instancias que correspondan que se les despoje de la representación parlamentaria que irrespetaron y mancillaron al transar sus conciencias y su voto por intereses mezquinos. Cuatro, Comunidad Ciudadana mantendrá la defensa de la democracia dentro y fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con el compromiso de fortalecer la lucha contra quienes quieren destruir el orden constitucional y democrático para servir los intereses de un régimen de gobierno cuyo objetivo es la consolidación del autoritarismo y la dictadura. Este es el comunicado oficial de la bancada y de la Alianza Comunidad Ciudadana que queremos hacer conocer al país en su conjunto. Lo que ha sucedido es algo que ya se venía dando desde hace bastante tiempo. Estos señores han decidido vender su conciencia al Movimiento Socialista. Han decidido traicionar el voto ciudadano que el 2020 los puso como parlamentarios y como parte de la Alianza Comunidad Ciudadana. Estos señores han decidido ser funcionales a las decisiones y a los objetivos políticos del MAS. Estos señores han decidido dejar de lado su posición de opositores para convertirse en pseudo oficialistas y en oficialistas que por supuesto están ahí para que con su voto sumen y contribuyan a los proyectos y a los proyectos de ley del Movimiento al Socialismo. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana ya sucedió con algunos otros parlamentarios. Ya en una anterior ocasión vamos a continuar los trámites que establece tanto nuestro documento constitutivo de la Alianza y vamos a exigir al Tribunal Supremo Electoral la restitución de esos curules que pertenecen por supuesto a Comunidad Ciudadana. ¿Cuántos son los diputados? Se se va a exigir al Tribunal Electoral que le devuelvan los curules parlamentarios. ¿Pero cuántos diputados son los que traicionaron la Alianza de Carlos Mesa? Aproximadamente son 16, 18 parlamentarios que están en esta situación entre suplentes y titulares y por lo tanto vamos a hacer todos los trámites necesarios para recuperar esos curules. ¡Guau! Es prácticamente una docena y media de diputados. 16 a 18 diputados son todos los diputados de Creemos, 18 diputados son el 14% del total de 130 diputados la Cámara Baja. Un robo de prácticamente de más de 800 mil votos. El senador Ceoane defiende a Carlos Mesa y señala la total democracia dentro de Comunidad Ciudadana. A ver, queridos amigos periodistas, partido más democrático que Comunidad Ciudadana en el país no existe. La elección de los parlamentarios se hizo en las regiones. Carlos Mesa hace reuniones presenciales, tiene coordinadores departamentales, hay bancadas departamentales, tiene además un compromiso importante, dio cabida sobre todo a mujeres y a jóvenes en los principales puestos de las listas para diputados y senadores, sobre todo en senadores. Por consiguiente, no se puede decir que Comunidad Ciudadana no tenga un cariz democrático. Es el partido más democrático. Hacemos elecciones para elegir a las brigadas, a las jefes de bancadas, a las directivas y a las comisiones. El diputado Urquidy y mi persona fuimos elegidos por el voto directo de los diputados y senadores. Así se ha hecho en todos los años. En ningún otro partido se hace aquello. Entonces, no se puede decir que Comunidad Ciudadana no tenga un cariz y un deber democrático y tiene además al mejor demócrata de Bolivia. Carlos Mesa en su actitud, en su forma de ser, es una persona que deja que la democracia por sí sola se dé sus mecanismos dados. En ningún momento se inmiscuyen los problemas minúsculos entre parlamentarios o entre dirigentes. ¿Qué es lo que va a pasar con las leyes de los préstamos en la Cámara de Senadores? ¿Qué va a pasar en el Senado, diputado? En el Senado, bueno, no es que va a pasar en el Senado, ¿qué va a pasar en el Parlamento Nacional? ¿Y qué va a pasar en el país? Primer punto. Diputados no han terminado, no han cerrado el tratamiento que está por tiempo y materia y en cuarto intermedio de la 073 y la 075. La 073 la han leído e inmediatamente han leído una carta que Andrónico mandó el 19 de febrero al señor Choquehuanca diciéndole, parece ser que se van a... que diputados no tienen ningún interés de tratar estas leyes, por consiguiente, después de los 30 días deberá tratar la Asamblea. En segundo lugar, ha habido una Asamblea donde Choquehuanca ha enviado a la Comisión Mixta la resolución sobre el tema de los autoprorrogados. La Comisión Mixta ya ha resuelto y ha dado su criterio de que debe aprobarse la cesación de los magistrados. Por consiguiente, le toca a Choquehuanca llamar inmediatamente a la Asamblea para el tratamiento de la resolución correspondiente. Y en tercer lugar vendrá el tema del Senado. El Senado tendrá que, en su momento dado, hasta ahora no ha llegado ningún papel de Waitari al Senado Nacional. Como tampoco Waitari ha mandado al presidente Choquehuanca para el tratamiento de la Asamblea de la 073 y 075. Se lo ha guardado en su escritorio bajo tres llaves. En el caso del Senado no hay ningún documento en este momento de diputados respecto al tratamiento de los supuestos préstamos aprobados. De todas maneras, se va a hacer una discusión política en el Senado que evidentemente que tenemos interés en el tratamiento de esos proyectos. Sin embargo, hay requisitos que cumplir que la democracia boliviana está pidiendo. ¿Cuáles son aquellos? Pues que se resuelva de una vez el tema de los innombrables de los autoprorrogados magistrados que le están haciendo daño al país. Están yendo contra la Constitución y contra la democracia. En el momento preciso, me imagino que en el curso de esta semana o la próxima, también entrará en el Senado el tratamiento de los proyectos y veremos, no puedo adelantar criterios, qué criterios da el Senado respecto a qué. Pero hay un interés importante en el Senado Nacional que se discutan los graves problemas nacionales. ¿Se va a aprobar o rechazar los créditos en el Senado? Bueno, ese es un tratamiento que hará el Senado, pero el Senado ya mandó la nota respecto al primer proyecto que fue aprobado entre comillas con fraude electoral en diputados y le pidió y le está pidiendo a Guaitari y a diputados que pues hagan el peritaje de lo que pasó de esa sesión tan dañina para la democracia boliviana donde se hicieron barbaridades. Y bueno, si no tenemos claridad en la aprobación de estos proyectos, el Senado va a hacer las averiguaciones necesarias. Pero ante todo, primero está pendiente que diputados pues resuelvan el tema de la 073-075 y está pendiente la resolución que Choquehuanca tiene que llamar respecto a la asesoración de los magistrados. Y evidentemente, como colorario de todo aquello, se discutirán posteriormente los proyectos de financiación. Para terminar la conferencia de prensa, el senador Choane descarga la artillería contra el movimiento al socialismo. En las siguientes horas vamos a convocar una reunión de la bancada nacional para hacer la evaluación y para definir una posición claramente consensuada respecto a lo que va a suceder tanto en diputados como en senadores. El diputado está chantajeando el diputado indicando que primero se aprueben los créditos y después recién la ley 073-075. A ver, una cuestión sobre el tema del movimiento al socialismo. Los problemas entre los sevistas y arxistas que los resuelvan, pues ellos. ¿Qué tiene que ver comunidad ciudadana con ese tema? El que lo está haciendo crecer Evo Morales se llama Luis Arce Catacora, es el gobierno que tiene una incapacidad de resolver los problemas. Entonces, que no nos mencionen a nosotros que nosotros estamos haciendo seguidismo, no hacemos seguidismo a nadie. La agenda parlamentaria, la ley de elecciones judiciales, la ley de cesación de los magistrados, lo ha hecho comunidad ciudadana y hemos presentado en el Senado y ha ido a diputados. Por consiguiente, en el caso específico de lo que está sucediendo con el tema de los créditos, ¿hasta cuándo va a haber el chantaje? Nosotros vamos a tratar el momento que veamos conveniente el tratamiento de los proyectos que hasta ahora no han sido enviados al Senado Nacional. Pero estamos exigiendo a Choquehuanca y le exigimos a Guaitari que resuelvan de buena manera los problemas, pues que termine el cuarto intermedio que defina cómo va a cerrar esa sesión donde tienen que discutirse las 073 y las 075 y que Choquehuanca convoque a la Asamblea para el tratamiento de la resolución que ya tiene informe de la comisión respectiva. El arcismo destruyó a comunidad ciudadana. Va a ser un golpe difícil de reponerse. El poder puede ser algo muy pesado para gente que no tiene valores. Estás en Cabildeo Digital, danos tu opinión, queremos escucharla. Lo último, lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!